En instantes... El laboratorio de Dexter, seguido por Garfield en Cartoon Network. La boca se acerca con su frescura confiable. De pronto, un asqueroso germen. Sus miradas se cruzan. Pero la boca nunca pierde un duelo. Y esta... Esta no será la última vez. Colgate frescura confiable. Y ayuda a eliminar los gérmenes que causan el mal aliento. Y eso es la ley. Con ustedes, Mike, Lou y yo. Hoy presentamos el Día Libre de Oz. Y bueno... El episodio de mañana, Oz nunca más se toma un día libre. Ve los nuevos episodios de Mike, Lou y Oz. El viernes a las 19, exclusivamente por Cartoon Network. No te pierdas un solo momento de Pokémon. Hoy a las 17. Todo es parte de Talisman. Solo por Cartoon Network. Ahora, Dexter les va a mostrar la mejor pieza de su laboratorio. ¡Hola, Dexter! El laboratorio de Dexter. Hoy a las 12 por Cartoon Network. Garfield. Garfield. Hoy a las 12 y media por Cartoon Network. No te pierdas el juego del mes de Nintendo el viernes a las 21 por Cartoon Network. Mario regresa en una nueva aventura. Y ahora tiene nuevos amigos con nuevas habilidades. Pero también tiene nuevos enemigos con ataques fulminantes. ¿Podrá salvar a la princesa? ¡Auxilio! ¡Descúbrelo en Paper Mario! Solo para Nintendo 64. ¡Los novelanos! ¡Unaıma, chicas! ¡Amtake! ¡Acopa! ¡No увидan, incredible! ¡No! ¡Alargaría el canal! ¡iftero ya eres poquito de tus deseos! ¡Esto es él! ¡Cállate! ¡Soy mejor que bajó una oveja! ¡Las chicas superpoderosas! ¡Sí, chicas! ¡Hazen de las vidas! ¡Nilla malcriada! ¡Me haces de nomar! ¡Yo el brazo! ¡No! Cuando la pequeña Sakura encuentra un viejo libro, su vida cambia para siempre. Ha puesto en libertad una poderosa e increíble magia, y depende de ella y solamente de ella lograr que estas místicas fuerzas regresen a su lugar. Captura la magia con el estreno de Sakura Car Captures. Hoy, a las 16 y 30, solo por Cartoon Network. Mario regresa en una nueva aventura. Y ahora tiene nuevos amigos con nuevas habilidades. Pero también tiene nuevos enemigos con ataques fulminantes. ¡Podrá salvar a la princesa! ¡Oh, Dios! ¡Descúbrelo en Paper Mario! Solo para Nintendo 64. Solo para Nintendo 64. Hombres de Negros. Hombres de Negros. El sábado a las 13, solo por Cartoon Network. Hombres de Negros. El sábado a las 13, solo por Cartoon Network. Es Eddie Eddie. Hoy a las 19.30, por Cartoon Network. Ya es hora de escondernos. Ya es hora de escondernos. Es hora de otra lección, tu, tu mente abrirás. Porque en este mundo loco, nunca sabrás lo que encontrarás. La lección Toon de hoy, la seguridad es lo primero. Bueno, yo sé que hacer los mandados de tu jefe puede ser divertido, pero también puede ser peligroso. Por lo tanto, siempre asegúrate de traer los tirantes puestos. Su elasticidad puede darte movilidad y sacarte de situaciones difíciles. Además, ¿usa sombrero y corbata de lazo? Las reglas de la moda casi lo exigen. Esta ha sido la lección Toon de hoy, en el mejor lugar para consejos de hermano, Cartoon Network. Y esta fue otra lección Toon, por si no lo sabías, que caminando por el mundo sabes menos de lo que creías. ¡Oh, maldito conejo! ¡Sí! ¿Quién apagó la luz? ¡Sí! ¡Oh, maldito conejo! ¡Ah! 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 ¡Maldito! 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 ¡Corte! ¡Una vez más, Sammy, esta vez con más ganas! ¡Oh, mal! Cartoon Network. Cartoons como nunca los has visto. En instantes... El laboratorio de Dexter, seguido por Garfield en Cartoon Network. Este programa es auspiciado por Pan Bingo. Pan Bingo. Siempre rico, siempre fresco. ¡Hola, hola! Soy yo, Pelocito Bingo. Fíjense, la riqueza del pan viene del frigo. Por eso, todos los días, lo horneamos para llevarlo fresco a tu mesa y puedas prepararte deliciosos sándwiches. Pan Bingo. Siempre rico, siempre fresco. Pan Bingo. Este programa es auspiciado por Pan Bingo. Pan Bingo. Siempre rico, siempre fresco. Pan Bingo. ¡Hola, hola! Soy yo, Pelocito Bingo. Pan Bingo. No sé quién soy yo. Y me miró de esa manera. ¿Viste esa... esa manera? Sí, ya sé de qué manera. Y empieza con esa cosa de que no se permiten ratones en el restaurante. Bla, 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 bla. Y yo le digo, mira sinvergüenza. Cartoon Network LA.com. Esto no lo ves en la tele. No es tu problema, eh. No te pierdas los nuevos episodios de Sakura, eh. Y ya está. Hoy a las 16 y 30 solo por Cartoon Network. Este programa es auspiciado por Pan Bingo. Pan Bingo. Siempre rico, siempre fresco. Este chico tiene un lagartijo. Tú sabes, como un cocodrilo pequeñito. Pero siempre está recostado. No hace nada como si estuviera muerto. Entonces un día va a la tienda y compra una super poderosa comida de lagartijos. Mágica y guap. Crece. Quiero decir grandísimo. Enorme. Y de repente puede hablar. Y hace invitaciones y reparte el periódico. Y es el héroe de cada día. Este tipo debería tener su propio show. Pero realmente debería llamarse el show de Ned. Es un chico fabuloso ese Ned. El lagartijo de Ned. El domingo a las 12 y 30 en Cartoon Network. Con ustedes Mike, Lou y O. Hoy presentamos el día libre de O. Y bueno. El episodio de mañana. O nunca más se toma un día libre. Ve los nuevos episodios de Mike, Lou y O. El viernes a las 19 exclusivamente por Cartoon Network. Ven a ver los clips nuevos de Web Premiere Tunes en Cartoon Network L.A. Cartoon Cartoons. Shows originales de Cartoon Network. ¿Qué hemos hecho? Fox y Lucas Temporada de Conex Temporada de Pato, ¡fuego! Guajón Déjense aplaudir, ¡es malo! ¿Qué dupla? Eres tan preciable ¿Cómo es que se pelearon? Oye, Lucas, siéntale, por favor Nadie lo sabe ¡Siéntame, disfraz, bebé! El show de Fox Bonilla, Pato Lucas Hoy a las 22.30 por Cartoon Network ¡Adiós, este conejo! En instantes El laboratorio de Dexter Seguido por Garfield en Cartoon Network Este programa es auspiciado por Pan Bimbo Pan Bimbo Siempre rico, siempre fresco Clarita y Toño, como todos los niños Saben que preparar sándwiches con pan blanco bimbo Es muy fácil y rápido Y saben que además son irresistibles Pan blanco bimbo Pan blanco bimbo Siempre rico, siempre fresco Carfield, ¿dónde están los muebles? Carfield, ¿dónde está la comida? Carfield, ¿dónde está Odie? ¿Casi? ¿Casi? ¡Casi! Carfield está hambriento Y tú eres el postre Hoy a las 12.30 por Cartoon Network Hace algún tiempo Hemos comenzado a observar el ritual del cortejo del macho Aunque sus avances son rechazados frecuentemente Él persiste Casi hasta el punto de la autodestrucción Johnny Bravo Hoy a las 14 por Cartoon Network Seguiremos observando a esta criatura Hasta que su mamá lo llame a cenar Es Edi Edi Hoy a las 19.30 por Cartoon Network No te pierdas un solo momento de Pokémon Hoy a las 17 Solo por Cartoon Network Está bien Todos tenemos una hermana insoportable Pero ¿Quieren decirme quién tiene un laboratorio profesional en su propia casa? Ya regresamos Reconozcámoslo Es extraño que yo sea un auto que puede hablar Y hablando de extraño Yo soy un tiburón que camina sobre sus aletas Ah, tengo lengua Soy un auto que puede lamer cosas Y yo soy baterista en una banda Además digo knock 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 todo el tiempo Lo que decimos es que Cartoon Network Es el mejor lugar para cartons como nosotros Porque no nos consideran extraños Así es, mira a ese tipo Cartoon Network El mejor lugar para Cartoon Conéctate y vota por uno de estos shows Pixie y Dixie Tiroloco McGraw O Droopy Day Mantente informado por internet sobre la votación Y ve el Cartoon por el que votaste en Botatoon El sábado a las 15 por Cartoon Network Tiroloco 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 Tiroloco